¡Suscríbete al canal! Estoy muy feliz. ¿Sabes que significa? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Así que chicos, nos vemos después. Me toco eso, ¿eh? Yo creo que ya tenías su peso, para decirlo. No te preocupes, no sabes esperar a los que me dicen como... ... que horas por las chicas es el auto. Pero las chicas pueden ser de un auto. Ahora debemos conquistar el pasado para recuperar el futuro.